¿Qué onda chamacones? ¿Cómo están? Según mis cálculos, entre hoy y mañana, más o menos, ya deberías de tener una tirada gratis en la caja de los épicos donde está Maradona, Cristiano, Costa Curta y el portero, que no me acuerdo cómo se llama. Y si a ustedes les salió Maradona y no saben cómo utilizarlo, pues quédense porque este video les va a servir un montón. Y bueno, este es mi equipo temático del Barcelona, como les había dicho. Son jugadores y exjugadores del Barça. Este es mi banquillo y este es el equipo titular. Sé que no te va a gustar ver ese 87 de media en Diego Armando Maradona. Sé que te va a doler. Vas a decir, flaco, ¿en serio lo estás usando como centro delantero? Sí, lo estoy usando como centro delantero. Y te prometo que se mueve mucho, mucho mejor que si tú lo utilizas de esta manera, como SD, porque se le activa el 10 clásico. ¿Qué pasa? Cuando tú le activas el 10 clásico, se pierde mucho, se queda rezagado, se te acerca a veces demasiado a pedir el balón. Incluso te llega a estorbar. En lo personal, es un estilo de juego que no me gusta nada. De hecho, te diría que para mí es el peor estilo de juego en el fútbol. Y ya sé que hay gente que lo sabe aprovechar, que juega normalmente a posesión. Y me lo han dicho, flaco, a mí el 10 clásico sí me gusta. Yo sé sacarle jugo, sé sacarle provecho. Pero ha habido gente en el chat que como yo sufren con este estilo de juego, con el 10 clásico. Y me preguntan, flaco, ¿cómo le haces para utilizar a Diego y que te funcione tan bien? Y es fácil, lo pongo como centro delantero, ¿vale? Le bajo un montón la media, pero créanme que se comporta muchísimo mejor. Mete un montón de buenos pases, mete un montón de goles. No le afecta en nada que tenga la media baja. En Twitter una vez le preguntaron a un chico de esos que trabajan para Konami. Que qué pasaba cuando a un jugador le bajaba la media. Y lo que él dijo era que le bajaban las stats, ¿no? ¿Cuántos puntos le bajan de stats? No sabría decirles, no tengo el dato preciso. Pero ya les digo yo, que yo no siento que se vea muy afectado el Diego con la media de 87. Ahora que les enseñe cómo lo tengo yo entrenado, les voy a poner unos clips. Vamos a analizar su comportamiento y van a ver que no pasa nada. Que lo utilices como delantero, te va a funcionar mejor. Te voy a enseñar cómo lo tengo entrenado. Lo más probable es que no te guste porque no veas números azulitos en el tema de regate. ¿Por qué me lo entrené así? Porque dije, a ver, si lo voy a utilizar como delantero centro, quiero que tenga mucha finalización. Por ende, le sacrifiqué regate. Y no se nota casi nada, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. A pesar de que no tienen azules el número de control de balón y regate, no importa. Ya lo veremos. Te voy a enseñar unos clips. Y vas a ver cómo funciona el Diego, cómo se mueve como delantero centro. Incluso en el tema de pase no le afecta. Si se pueden fijar, tiene pase raso de 79 y pase bombeado 73. Y si es verdad que las stats bajan cuando les baja la media, pues tendrá mucho menos de pase. Y no se ve reflejado. La velocidad le queda en 85, aceleración en 89, potencia de tiro 84, equilibrio 92 y resistencia 84. Este es mi entrenamiento, pero puede ser que no te guste y lo entiendo. Entonces, no es como que este video sea para enseñarte cómo entrenarlo, sino más bien cómo utilizarlo. Así que si tú lo quieres entrenar de diferente manera, no pasa nada. Lo puedes entrenar a tu gusto. Pero a mí, así como lo dejé entrenado, me está funcionando muy bien. Ya vieron ustedes que en finalización le dejé 90, balón parado tiene 96 y efecto tiene 93. Es decir, pues me lo entrené como killer, vaya como killer del área. Por ahora no le he metido habilidades porque en esta cuenta no he tenido tanta fortuna con el tema de los entrenamientos de habilidad. No me han salido cosas buenas, por eso no le he metido nada. Sin embargo, él ya tiene tiro de larga distancia, tiene pase en profundidad, tiene pase al hueco, pase bombeado y centro con rosca. ¿Qué le haría falta? Bueno, también tiene disparo lejano con rosca y obviamente la croqueta, ¿no? Le habría falta, yo creo que un pase cruzado y un remate a primer toque. Y aún así me han metido goles con remate a primer toque y varios, ¿eh? Yo lo he utilizado durante 31 partidos. Lleva 20 goles y 9 asistencias. ¿Pero qué pasa? De estos 31 partidos, yo creo que como 6 o 7 más o menos, lo utilicé con 10 clásico porque estaba probando. Quería ver cómo se comportaba. Entonces dije, voy a probarlo unos cuantos partidos, a ver cómo se comporta, a ver si me gusta. Resultado final, no me gustó nada, no le saqué provecho. Creo que de esos 6 o 7 partidos me metió 1 o 2 goles, o sea, muy poquito. Y cuando lo empecé a usar como delantero centro, pues se desató en goles y asistencias. Entonces, si quitamos 6 partidos de esos 31, serían 25 o más o menos. En 25 partidos jugados me ha metido como 19 goles aproximadamente como delantero centro. Y tengan en cuenta que él lo utilizo por derecha. No es que esté en el centro, no es que esté aquí en lugar de Neymar. Obviamente, casi siempre el jugador que mete más goles es el que tienes en el centro, comúnmente. Y él viniendo por derecha me ha resuelto un montón de jugadas. Yo te diría que lo pruebes unos 4 o 5 partidos como delantero centro. Aunque le baje la media, no tengas miedo, no pasa nada. Pruébalo y vas a ver que te va a funcionar muy bien. Se va a desmarcar, va a pasar muy bien el balón, va a tirar muy bien a puerta. Es decir, no se va a ver afectado por su media baja. La progresión de puntos que yo le puse fueron 14 en disparo, nada de pase, 4 de regate, 7 de destreza y 8 de fuerza del tren inferior. Te enseño los puntos de progresión por si te animas a entrenarlo como yo le entrené. Pero ya te digo, este video no va enfocado tanto en el entrenamiento, sino cómo utilizarlo. De todas maneras, te dejo los números por si lo quieres dejar así. Si no te gusta entrenarlo de otra manera, no pasa nada. Miren, por ejemplo, este clip. Vean cómo aquí tiene el balón Ronaldinho y el Diego ya se está desmarcando, ya está tirando el desmarque. Si fuese 10 clásico, lo más probable es que se te acerque demasiado a pedirte el balón, porque el 10 clásico pide mucho el balón al pie. Hay ciertas jugadas donde esto te puede funcionar. A mí no me gusta tanto. Yo creo que si juegas a posesión, puedes sacarle más provecho a un 10 clásico. Pero yo prefiero que se desmarque un poquito. Entonces, aquí va corriendo, va corriendo por acá, lo tenemos aquí abajo. Otra vez se vuelve a meter, le meten un pase filtrado y para adentro. Otra vez, aquí está en la parte de abajo, no se está acercando a pedir el balón, sino que está tirándote el desmarque. Va corriendo Messi con el balón. Y para que veas que aunque no tenga la habilidad de remate a primer toque, con la finalización que le pusimos, vas a ver cómo define. Entonces, te la pasamos ahí a Lewandowski, viene el Diego corriendo por abajo y de primera, ¿vale? O sea, remate a primer toque, para adentro. Si nos basamos en el hecho de que a los jugadores le bajan las stats, cuando le baja la media, estamos viendo que no le afecta tanto, al menos a Maradona. Yo no lo veo reflejado tanto en el tema de finalización. Y ahora veremos otras cositas. Otra vez aquí, Ronaldinho para Romario y Maradona ya se está desmarcando. Ya está tirando el desmarque, ya está buscando el hueco para encontrarse con el pase precisamente filtrado, ¿no? Ahí está, se está desmarcando. Y mete y otra vez, finaliza bien de zurdita. Y aquí un gol de tutorial. ¿Puede Maradona hacer el tiro con croqueta? Puede hacer el tiro con croqueta, ya lo veremos. Aquí ya está corriendo otra vez, tirando el desmarque. Esto con el 10 clásico no lo vemos casi nunca, casi siempre se acerca demasiado al balón. Ya lo he dicho muchas veces, pero es para que quede claro cómo un estilo de juego cambia demasiado a un jugador. Él ya anda por acá, se la pasamos, croquetita y el tiro. Y define muy bien. Y bueno, ya les había enseñado yo que también tiene asistencias, ¿no? Creo que tiene nueve asistencias, si no mal recuerdo. Y lo que vamos a ver ahora es un cheto centrito, ¿no? El tutorial que les llevo prometiendo hace días, que lo van a tener el viernes. Incluso aquí van a ver dos centritos chetados. El centro para él. No remata cómodamente, pero gana el balón. Se entra y para adentro, ¿vale? Y bueno, ahora te voy a poner otros clips que saqué de directos. Por eso vas a ver mi cámara ahí en la esquina. Esto es más o menos para enseñarte un poquito la movilidad. Aunque no tenga mucho regate, se siente muy, muy suavecito de utilizar. O sea, puedes recortar bien, girarte bien. Aquí otra vez quiero que prestes atención cómo gira, cómo se mueve de rapidito, de suavecito, a pesar de que no le dejé todo en azul en el tema de los números de regate. O sea, se gira muy bien. Vean el pase que mete ahí incluso. Un pase filtrado, o sea, para que veas que como tiene habilidades de pase, pues igual y no le afecta tanto que no tenga los números tan chetados en ese apartado. Ahí cómo se desmarca. Otra vez metiendo un pase a profundidad. Y esto, no sé si acaba en gol, no me acuerdo. Bueno, no acaba en gol. Pero bueno, les quería traer varios aspectos. No nada más goles, sino cómo se mueve, cómo se gira, cómo pasa el balón, cómo tira desmarques. Pues aquí lo vemos, recuperamos el balón. Nos vamos rapidísimo del defensa y de zurdita. Y bueno, esta jugada no acaba en nada, pero es para que vean su comportamiento, cómo tira el desmarque. Para que vean que no se acerca demasiado a pedir el balón, cosa que con el 10 clásico pasa o se retrasa demasiado. Aquí al ser delantero, está pegando carrera. Se tira una pared y vámonos. Es un fuera de lugar, no acaba en nada, pero es para que vean cómo se mueve. Y aquí, bueno, esta jugada creo que es un cheto tiro de Romario. Si no recuerdo mal, ajá. Ahí recuperamos con Diego. Y otra vez centrito chetado a la cabeza de Neymar. Repito, estoy poniendo de todo. Asistencias, desmarques, goles. Para que vean un comportamiento completo del Diego. Y miren aquí el saltote que pega. Esto no es ninguna jugada que termine en algo, pero vean el saltote que pega. Gana por arriba. Y aquí, bueno, tira Romario, la para el portero. Recuperamos con el Diego. Damos un pase preciso a los pies de Pedri. Busca el desmarque. Centrito chetado y no acaba en gol. Pero es una buena jugada que genera el Diego, ¿no? Y vean esta jugada cómo termina. La asistencia que pone el Diego al final para que acabe en gol. Ahí se le damos a Ronaldinho. Y ya está buscando el desmarque acá arriba. Está tirado como loco. Corriendo. Vean cómo se mete entre dos defensas. Suavecito. A pesar de que los números de regate no son una locura. No le hace falta. Ahí está entre dos. Pase filtrado y para adentro. Aquí igual quiero que vean el desmarque que pega. Cómo pega carrera. Y yo me equivoco porque no termino la jugada bien. No tengo la visión del pase. La gran oportunidad que tuve ahí. Vean cómo está corriendo aquí. Lo que debí haber hecho es meterle el triangulazo aquí a Maradona. Y lo hago mal. El pase lo tiro para abajo. Es como que no tuve la visión de juego. Aquí otra vez tirando el desmarque. Aquí van a ver cómo se mete entre el defensa. Lastimosamente no termina en gol la jugada. Pero ahí está. Se llevó uno y luego se metió entre dos defensas. Ahí la fallé. Debí haber definido despacito al poste de acá. Y probablemente hubiese sido gol. Pero bueno, es para que vean que tiene una movilidad sabrosona. Y aquí van a ver el desmarque que pega. Y el pasesote que le pone Messi. Y cómo define. Y ahí define con derecha. Recuerden que él es zurdo. Definió con pierna mala. Y para adentro. Y bueno chicos, eso sería todo de mi parte. Quería mostrarte que realmente se puede jugar con Maradona en la posición de delantero centro. Te repito, no tengas miedo de probarlo aunque le baje la media. No pasa nada. Él se comporta muy bien. Ya te enseñé goles, asistencias y desmarques. Si tú lo pones como 10 clásico, esto no pasa. Es un jugador completamente diferente. Y en conclusión, yo prefiero un Diego con media baja. Pero que se comporte mejor en el terreno de juego. Que me resuelva más. A tener ese sentimiento de que estás jugando con un jugador menos. Así que nada chicos, yo aquí dejo el video. Espero te haya gustado, te haya servido. No se te olvide de dejarme tu like. Comentar. Compartir. Suscribirte si aún no estás suscrito. Y no se les olvide activar la campanita. Porque el viernes les voy a hacer el tutorial del centro chetado. O centrito chetado. Que créanme que les va a ayudar muchísimo. Para meter un montón de goles de centro. Así que nada chicos, muchas gracias. Nos vemos.